El Gobierno de Córdoba amplió los beneficios del Programa Provincial de Protección de la Embarazada y su Bebé. La Ministra de Salud, Gabriela Barbás, anunció el fortalecimiento de este Programa de Prevención en Salud, que abarca a todas las cordobesas embarazadas sin obra social. Se trabajará en la captación temprana y el seguimiento de salud de las personas gestantes y los bebés hasta los mil días de vida. Y se triplicará la asignación provincial por embarazo que se otorgará de acuerdo al trimestre de gestación en el que se concrete la inscripción. Estamos a tu lado cuidando lo que más querés. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.